Avanza la diversificación turística e industrial en Cozumel. El proyecto de energía eólica es una alternativa para consolidar a la isla como un destino verde, dice el presidente de la Junta Coordinadora Empresarial, César Trejo Vásquez. La diversificación en Cozumel se está dando, por fortuna, es un tema que se ha venido platicando desde hace algún tiempo, que era muy necesaria la diversificación de Cozumel. En materia turística ya tenemos un adelanto con los proyectos que ya se han presentado como el turístico en la isla de La Pasión, más el otro proyecto ambicioso que existe para la parte oriental. Y en la cuestión industrial, en la generación de electricidad, específicamente nos estamos convirtiendo en uno de los dos municipios en el país, que son los primeros en la generación de la energía alternativa a través de generadores eólicos, que estarán ubicados en la parte oriental de Cozumel por la parte sur, y donde inicialmente habrán de construirse aproximadamente 100 torres para la generación de este tipo de energía a través del viento. Sin duda nos va a poner en los ojos del mundo como un destino verde. Trejo Vázquez dijo que este proyecto vendrá a reactivar la planta laboral en este municipio. Económicamente va a fortalecer también aquí a nivel interno a Cozumel, aunque no es una cuestión turística, sí habrá una generación de empleos, como consecuencia pues habrá una reactivación económica, se van a utilizar exclusivamente mano de obra local. La calificada, la profesional en materia de esta generación de electricidad seguramente vendrá de afuera, sin duda, por nuestra falta de técnicos aquí en la localidad, ante la nula presencia de este tipo de industria. Aunque explicó que este proyecto de energía alternativa no ofrece un beneficio directo a la población, considera que podría reactivar la economía por la generación de empleos. Pero la actividad económica se va a generar en cuanto inicie los trabajos de desmonte, en cuanto haya la construcción, el sector de transportes, volqueteros, venta de materiales para la construcción, en fin, va a haber un beneficio económico. Y la plantilla laboral que posteriormente va a estar de manera permanente trabajando en el parque, pues habla de una activación, una reactivación en el ámbito económico y generación de empleos. Además aseguró que el plan de ordenamiento ecológico local ha dado su visto bueno para este proyecto. Es una realidad, es un hecho, ya el POEL ha dado su visto bueno para la viabilidad, la factibilidad, ya las autoridades en materia ambiental estudiando, por supuesto, el tema, son quienes finalmente autorizan de manera oficial. Pero el comité del POEL, del cual la Junta Coordinadora forma parte, conociendo a detalle ya el proyecto, ha dado su visto bueno para la viabilidad de este proyecto. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.